Soy Juan David Correa, Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Hoy estamos en Paipa, en el Hotel Estelar, reunidos con 62 responsables de cultura de todo el país, iniciando un proceso de conversación sobre la reforma que pretendemos hacer a la Ley General de Cultura de 1997. Esa será una reforma muy sencilla, contenida en apenas 18 páginas, que profundizará y ampliará derechos. No vamos a quitar ninguno de los derechos conseguidos en las legislaciones diversas que se han emitido desde 1993, después de la Constitución Nacional, la Ley del Libro, la Ley del Cine, la Ley de Patrimonio, la LEP. Todas esas leyes creemos que son buenas leyes, creemos que tienen muchas virtudes, pero entendemos que el país también se ha transformado y que la intención de este gobierno, el cambio de incluir con mayor intención a ciudadanías, sensibilidades y territorios que han sido excluidos históricamente, necesitaban de una reforma y de una ampliación de esa ley. Queremos presentarla el próximo julio de este año para hacer un movimiento nacional cultural que nos convenzcamos que la cultura es la respuesta a una crisis social. La cultura no son las prácticas artísticas solamente, aunque también, por supuesto, no son solamente adornos de la realidad. La cultura es el territorio en donde podemos tramitar nuestras diferencias, en donde podemos coexistir, en donde podemos aprender, en donde podemos soñar juntos. Gonzalo Castellanos, asesor de políticas y proyectos culturales en América Latina y en Colombia. La idea de reformarla es mejorarla, fortalecerla, fortalecer la seguridad social de los artistas y gestores, fortalecer las condiciones de trabajo, fortalecer los recursos, fortalecer los diálogos entre la nación y las entidades territoriales, fortalecer el sistema de gobernanza cultural, fortalecer el hecho de que el Estado no puede ser una talanquera mediante sus trámites a los estímulos que se dan a la sociedad, a los diferentes actores culturales, y en esa medida esta ley también es una ley de supresión de trámites, una facilitación de todos los mecanismos para que los recursos culturales puedan llegar a las comunidades. Vamos a ir a todo el país a hablar sobre las propuestas que el mismo sector ha hecho y cómo las veríamos reflejadas en esta ley. Vamos a ir aproximadamente a 18 ciudades, todas las regiones del país, vamos a ir a lugares donde hay unas condiciones de población o de conflictividad social profundas, vamos a estar hablando allí, recogiendo más y haciendo toda esta propuesta, o mostrando toda esta propuesta técnica que, insisto, ha sido construida de las reivindicaciones y aspiraciones de los mismos sectores y comunidades.